Tiro al Blanco Somos Tiro al Blanco Samir Castro, concejal de Pereira Primero Pereira, ¿cierto? Sí señor, Primero Pereira ¿Y ya va a ser qué? ¿Segundo Pereira? No sé, qué esperar ¿Sigue en Primero Pereira? En estos momentos, sí ¿Hasta cuándo? Hasta que cumpla este periodo, hasta diciembre ¿Hasta el 31? ¿Usted busca reelección? Sí señor ¿Por dónde? No sé Bueno Va a ser como Uribe Siguiente pregunta Señor Siempre he dicho que el Batallón San Mateo No deben de trasladarlo Ayer domingo toqué el tema En Hablando Claro y Sin Tapujos Si queremos medio ambiente Queremos árboles Pues no nos llevemos el Batallón San Mateo Sí, totalmente de acuerdo James Yo creo que un concejal que Se opuso en plenaria Y dice que no ha trasladado al Batallón San Mateo He sido yo que lo dijo en micrófonos Es más, he criticado la forma como se está haciendo Porque siempre se ha hablado que lo van a trasladar y esto Pero de dónde hay 270 mil millones de pesos para el traslado Es más, yo hice una sugerencia que si tenemos esa plata que la invirtamos en infraestructura para la ciudad y vivienda porque estamos acosados de invasión Entonces con eso se puede hacer una muy buena inversión en vivienda Además, anexo Si se va para otro municipio ¿Pereira puede invertir? No Acabo que es área metropolitana Pero vea James Hablar es muy fácil y decir Pero yo pagué servicio militar en 1988 Yo era en el 92 Y allá Yo he dicho Si quieren un pulmón verde Pues entonces hablemos con el batallón y con el comandante Y sembremos los árboles O sea, sembremos los árboles y pongámoslo bien bonito Es que el batallón es bonito internamente Es que allá hay pulmón verde Allá hay más de 20 mil matas de guadua Aparte de los árboles Si James Pero es que cuando yo pagué servicio militar Ahora, se alquiló y allá sembraron plátano y yuca en ese momento Entonces, venga, ¿qué podemos hacer por el batallón? Vamos a ponerlo bien bonito Que le metan unos recursos Y podemos sembrar más árboles allá Hacer unas zonas verdes y eso Pero es más ¿A quién le estorba el batallón San Mateo? ¿Quién está detrás de... A los bandidos y a los delincuentes Ah, bueno ¿Quieren vender el batallón San Mateo? ¿Para qué? Yo pienso que allá... Lo que se habló en su momento se remuró el rumor Era que iban a hacer 8 mil apartamentos ¿Quién está detrás de eso? Unas... Unos políticos o... Y unas constructoras Y unas constructoras Entonces, no se logró Y yo sigo insistiendo ¿A quién le estorba el batallón San Mateo? Totalmente de acuerdo Señor, ¿Usted con quién va a estar la alcaldía? Siguiente pregunta ¡Samir Castro! ¿Qué pasa? Yo le quiero hacer claro y algo Yo no voy a acompañar a Mauricio Salazar Eso sí se lo dejo claro Mauricio Salazar no lo voy a acompañar Es un gran candidato Hoy está manejando las encuestas Va de primero en las encuestas Le deseo muchos éxitos a Mauricio Y que si es el alcalde Pues es lo que va a elegir el pueblo O sea, eso sí Pero Samir Castro no va a acompañar ¿Y por qué no va con él? Pregúnteselo a él Somos Tiro al Blanco